Hola amigos, ¿cómo están? Solo para agradecerles sus muestras de apoyo ante la última publicación donde mostraba dos de los tantos insultos y amenazas que a diario recibo. A ver, como me gusta hablar de forma directa, sin pelos en la lengua, porque es mi manera de ser, siento que a muchas personas les joden, disculpen la expresión, que yo ayude, que haga labor social. Les molesta muchísimo que ayudemos a más peruanos a implementar postas médicas, a llevar vacunas contra la influenza, o visitar alberes de niños, o asilos de ancianos, o quizá ayudar a alguna comunidad que se redonde para un hoyo común. ¿Saben por qué lo hago? Primero porque se me da la gana de ayudar, así te reviente. A ti que solo criticas y no haces ni miércoles. Segundo, porque da mucha cólera e impotencia ver a niños pobres, niños trabajando, niños maltratados. Soy un defensor de la niñez y no me gusta ver a ninguna criatura sufriendo. ¿Saben también qué me molesta? Ir a comunidades o lugares donde los niños viven día a día con la pobreza. Qué injusto que en un país rico aún exista pobreza, porque el Perú es un país rico, sí o no, señor presidente. Ver niños utilizados para cometer robos me parece lo más cruel. Esos padres deberían ir de por vida a la cárcel. Me jode también ver abuelos o personas de la tercera edad abandonados por sus familias y por las autoridades. Gente que en sus mejores épocas dio lo mejor de sí al país y que ahora son olvidados. Y aquellos que creen que hago esto porque busco ser alcalde, son señores, se equivocan. No quiero ser alcalde. No me interesa ser alcalde. ¿Saben qué me interesa? Ser un peruano que ayuda a sus hermanos. Eso es lo que me interesa hacer. Y por eso no se necesitan votos. Solo voluntad, compromiso. Viajo con mi plata. Ayudo con la mía. Y también con el apoyo de empresas a las que tocamos las puertas y nos ayudan a ayudar. Otras les tocamos las puertas y nos hacen esperar creyendo que todo está muy bien en el país. O simplemente no nos abren las puertas. Sigan insultándome, amenazándome. La verdad, todo eso me da más fuerza para seguir adelante en mi trabajo como cómico, como humorista o payaso. Como me dicen algunos, creyendo insultarme y no saben qué decirme payaso para mí es un halago. Porque ser payaso es el oficio más noble del mundo. Hasta para insultar hay que saber usar las palabras correctas, ¿no creen? Hago un esfuerzo para ser menos estúpidos. En vez de estar insultando, en caso sus perfiles sean ciertos, ¿por qué no ayudan a combatir la delincuencia? ¿No les da pena ver tantos peruanos muertos todos los días, a cada hora, a cada minuto? ¿O acaso ustedes no tienen sentimientos? ¿Están tan llenos de odio que no quieren reconocer que estamos jodidos? Parece que ustedes esperan que alguien hable de lo que está mal en el gobierno para asaltar, atacar, insultar, difamar. Yo los invito a que se unan y vengan y ayuden. Aunque sigan acompañando para que vean la realidad del Perú. Vamos, salgan del anonimato, den la cara. Y así como insultan, vengan y ayuden. Eso los harán mejores personas y los libera un poco de sus odios. Yo seguiré ayudando, seguiré trabajando, seguiré viajando. Llevamos 67 postas médicas en todo el país a las que hemos ayudado. Cuatro campañas de vacunación contra la influenza. Decenas de campañas de descarte de anemia. Visita albergues de animalitos. Yo sí quiero que mi país cambie, pero para bien. Los que quieren ayudar, bienvenidos. Y los que no, cierran las puertas. También gracias, porque no dan más ganas para seguir. Y sí me gustaría que todos nos unamos para vencer a la maldita delincuencia. Ya que nadie hace nada. A nadie le importamos un carajo. Hagamos algo. Juntémonos. Nuestra vida para ellos, para los delincuentes y las autoridades. No vale nada. Demostremos que unidos, con los pantalones bien puestos, podemos declarar la guerra a estos miserables. ¿Qué dicen? ¿Hacemos algo o nos dejamos ganar?